Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el dia de hoy por aca vamos a preparar lo que son unas ricas tostadas. Bueno estas tostaditas pues ya vienen preparadas, estas ya no se fríen como ustedes pueden ver. Ahi estan miren, muy deliciosas. Por cierto estas no se fríen, estas ya vienen preparadas. A ver, asi se las puede comer uno como esta. Entonces por aca nos encontramos en casita verdad, vamos a hacer unas ricas tostadas de guacamole, osea de aguacate, con cebolla. Aca esta la cebolla, aca esta el queso, este se llama queso seco, asi le llamamos nosotros por aca. Ahi esta el queso, por aca tenemos la salsa, miren la salsa de tomate, y bueno pues un fresquito de vinagre que por ahi lo tenemos en el pichero, y por ahi estan los niños. Hola amigos, por aqui nos encontramos verdad, cuando no lo llevo mas, pues como dice mi mamá, ahi, mi mamá hizo unas tostaditas, nosotros ni sabíamos, yo solo vine a la escuela, me quitaron el uniforme, cuando yo vi que ya tenia todo preparado, le pregunté, que va a ser tostaditas, es una gran sorpresa para mi verdad. Si, entonces aca le vamos a dar, la vaguita primero, le vamos a preparar dos, le vamos a preparar dos, para que ella pues disfrute sus tostaditas, y tambien le vamos a preparar al chico. Asi. Ajá, dicen que los niños son primero verdad, entonces, va a dar primero porque ella es mas pequeñita. Ahora, ya le vamos a colocar por aca, eh, la salsita, una salsita de tomate, eh, quesito seco, y cebolla, ahi esta miren, entonces esto es para magalí, y asi quedaron, eh, las primeras tostadas que preparamos, estas son las primeras verdad, faltan un poquito, faltan las demas. Ahi esta, algo muy delicioso, ahi esta mamá, coma. Ahorita vamos a preparar, las de chico, si, pues ahi, como decía mamá, estas son muy ricas verdad, y eso es algo típico que se hace aqui en Guatemala, mas las tostadas. Es donde quiera mijo, no, no, no es típico, eso en donde quiera, las tostadas, pues es donde quiera verdad, ajá, algo muy, muy delicioso, pues en cualquier lugar. Bueno, son bien, el aguacate, el pastel de pollo, de pollo, si, bueno, aca vamos a colocar la primera de chico. Hay como cinco, seis clases de tostadas, verdad, igual de pan. Si, eh, si hay muchas clases de tostadas, hay de otras clases, de curtido, de chaomín, de pollo, muchas clases, pero en esta vez pues yo preparé de aguacatitos. Son deliciosas. Si, son deliciosas, y también pues estas tostadas no se fríen, estas tostadas no se fríen, porque estas ya vienen preparadas de la, de la tienda, verdad, las que se fríen son otras, son unas que vienen en una bolsona, si ven, y porque el ciento, pues vienen por ciento, verdad, son hechas a mano. Ahora estas suelen ser de fábrica, por eso es que no se cocinan, estas ya vienen listas para comerlas. ¿Así salen las demás? ¿Las otras no? No, las otras salen, tienen diferente sabor, como, ajá, son de diferente clase. Ajá, son de diferente. Bueno, entonces, por acá tenemos la de Francisco, como ustedes pueden ver, acá están, miren, las tres tostadas de Francisco, a él le servimos tres, porque él es más grandecito. Y, imagínate, si se la termina, le serviremos otra, pero si no, pues, solo dos, porque no sabemos si se las va a terminar. Bueno, entonces, bueno, acá voy a preparar yo las mías. ¿Están deliciosas? Están buenas. Están deliciosas. Bueno. Están ricas de chico. Ahora, Maguita, pues no le sabe dar el toque especial, pero ella, ella le da el toque con la boca de una vez a decir, está bueno un melocón. Ajá. ¿Vá mala? Así, así, ¿verdad, Maga? Bueno, ahí están las otras mías. Estoy preparando por acá. Están deliciosas. Bueno, cómanselas, pues, porque se las preparé especialmente para ustedes. Mira, siempre me equivoco. Primero va la salsa, ¿verdad? Porque el queso va encima, le da más sabor. Ahí está. Y luego la cebollita. Ahí está, miren. Bueno. Entonces, por acá vamos a dejar esta. Si los niños les quieren más, se les va a preparar. ¿Mala se va a dejar? Sí. Y por acá, pues, vamos a tapar esto. Les vamos a dar su fresco. Acá un fresquito de vinagre. Miren, por cierto, tiene mucho, mucho hielito porque lo teníamos en la refri, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Por acá está el mío, ¿verdad? Por acá. Vamos a ir a comer ahorita. Solo voy a sacudir un poquito ahí la mesa. Bueno, entonces, por acá están los niños comiendo tostadas. Ahorita les voy a enseñar. Miren, ahí está chico, ¿verdad? ¿Verdad, chico? Tostada. Amaguita. Pero ahí tiene sus dos tostadas también. Bueno, y las mías por acá están, ¿verdad? Enseguida. Sí. Acá están, miren, amigos. Bueno, entonces llegó la hora de comer. Ahí está. Entonces, ahora sí. A ver, ¿está bien se ha dicho? Yo primero me como. Ah, todos juntos se comen. Está amarita, pues. Dale, ma. Esa, ma. Pelea, ma. Pelea. ¿Cómo vas a ganar? En serio que el... El queso le da buen toque a la salsa, ¿verdad? Y al aguacate. Como el queso seco. Ajá. Es un toque, pero delicioso. Ajá. Yo miré que poquito de aguacate les eché. No. Tienen bastante. Sí. Cuando las venden, no les echan todo eso. No. Aquí no las venden de chomeño y de picado, ya no. Si es que el aguacate le pone carito. Ajá. Ajá. No se escasean. Con el aguacate que tenía, ya como cinco, esa la varía cada uca. Ajá. Se escasean por lo mismo que... Por el tiempo. Ajá. Mejor dicho que tienen su temporada. Sí. Ajá. No se escasean por los palos que tienen. Ajá. Ya pasó la temporada. No es mucha tan rica. Ajá. 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 y ahora ya ven en las costadas, ya ven en el bocato mira donde es la venta de estos porque quedan riquísimas un 100 de 10 el fresco está bien calidad también tiene hielito y el vinagre está bien picoso bueno, así es amigos, les vamos a dejar por acá este video esperamos de que sea de su agrado y no olviden, dejan sus like vamos con los like sus bonitos comentarios y mil gracias a todos por el apoyo y esperemos de que contar con su apoyo siempre, verdad y que Dios nos los bendiga nos vemos en un próximo video adiós, suscríbanse